Amigos bienvenidos a su canal Custom Wheels Garage En esta ocasión voy a presentar en este video un custom paso a paso Vamos a aprovechar para este caso el mismo Corvette de la marca Matchbox Que ya habíamos pulido en un video anterior Para esta ocasión vamos a necesitar Primer, pinturas en aerosol, un godete o plato, pinceles delgados Yo tengo uno del cero y otro del triple cero Si no tienen un godete o un plato que utilizar, la tapa de los aerosoles es bastante adecuada para eso Tiner, estopa o un trapo Y como siempre nuestros guantes desechables para protección La carrocería no le vamos a hacer gran cosa En esta ocasión, ya en un video anterior Del cual les pongo el link aquí Hicimos el trabajo de pulido a mano Vamos a trabajar básicamente sobre el interior del auto Y sobre el chasis Se trata de acabar con la superficie brillosa del plástico Que a veces dificulta la adherencia de la pintura Entre mano y mano es conveniente dejar secar unos 15 minutos Y aplicar manos delgadas La aplicación del aluminio de pulido a la parte de tu Y entrepámos en un video Y aplicar como la vida perfectamente en todas las superficies que van a recibir pintura. La apariencia del primer cuando está fresco es brillante, pero una vez que ha secado es totalmente mate. Una vez que está así está listo el vehículo para recibir la pintura. Hay que aplicar en todas las partes en donde va a llegar la pintura. En este caso, la parte inferior de las puertas del interior de las puertas en el que vamos a aplicar un acabado. Bien, ya quedó nuestro chasis y el interior salvo esta parte que es parte del interior del auto el piso de los asientos en donde también vamos a aplicar pintura una inspección rápida y ya quedó. Bien, está listo para recibir pintura. Aquí vamos a fondear en blanco para no perder la viveza de los colores que le vamos a aplicar. Si aplicamos directamente sobre el primer los colores se oscurecen. Aplicamos una mano delgada y dejamos secar 15 minutos. Regresamos a inspeccionar que la pintura ya esté seca para aplicar la siguiente mano de fondeo. Y dejamos secar nuevamente. Bien, ya está lista ahora sí para recibir pintura. En esta ocasión escogimos esta combinación de colores que es la que vamos a aplicar en el interior del auto. Tenemos entonces el pincel 0 y el pincel triple 0. Vamos a iniciar con el pincel más grueso el número 0. Ponemos un poco de pintura en nuestro godete o en la tapa del aerosol y de ahí tomamos para ir poniendo el color en las partes del interior del auto. Es recomendable aplicar primero el color más claro ya que si en algún punto se nos pasa la pintura es más fácil cubrir con el color más oscuro en este caso con el negro cubrir el rojo. Bien, terminamos con el rojo hacemos cambio de color lavado del pincel del godete y empezamos entonces con el negro. Nuevamente utilizamos el pincel 0 el más grueso para cubrir de manera más rápida. y empezamos a dar y empezamos a dar Cambiamos el pincel triple cero para los detalles más pequeños Y cubrimos perfectamente todos los detalles y los rinconcitos Para finalizar los detalles en donde nos haya podido el negro pintar partes que van en rojo Y para los detalles como la palanca de velocidades y el volante con el pincel triple cero a retocar en rojo Gracias por ver el video Para el chasis vamos a utilizar directamente negro mate Aplicar manos ligeras y dejar secar 15 minutos entre cada pasada Después vamos a los detalles del parabrisas Los limpiadores, pintarlos, nos va a añadir realismo en el auto Hay que hacerlo con mucho cuidado Porque una vez que se pasa, limpiarlo puede atacar el plástico No podemos utilizar solventes en el plástico Bien, quedó listo Vamos también a detallar en negro la entrada de aire del radiador Y pasamos ahora nuevamente a rojo para las luces traseras Dejamos secar Y nos vamos a las luces de posición laterales Primeramente a las traseras en rojo Dejamos secar y pasamos a amarillo Para los cuartos delanteros Nuevamente dejar secar Nuevamente dejar secar Y entonces vamos a los faros En los faros En los faros la manera más realista de hacerlos es fondear primero en blanco Más o menos en una forma aproximada a la de los faros Después manchar o hacer Pintura en forma de círculo Pintura en color negro Y finalmente sobre el negro Aplicar blanco Y redondear las formas Lo más cercano al círculo Y bien así es como queda la apariencia de los faros Para finalizar con la carrocería Hay que cubrir con capas delgadas de esmalte transparente O laca transparente Para proteger El acabado de luces traseras, delanteras y faros Es conveniente dejar secar Veinte o treinta minutos Cada capa de esmalte transparente Y estar seguros de que cubrió perfectamente Todas las superficies Y estar seguros de que cubrió perfectamente Una vez totalmente seco Estamos listos para rearmar el vehículo Revisamos que las superficies hayan quedado bien El parabrisas Los interiores El chasis Y procedemos a cerrar Cerramos finalmente con tornillos Si tienen alguna duda Comentario o sugerencia Por favor escríbanme Y con gusto Les atenderemos Y bueno este es el resultado final Así es como quedó nuestro trabajo Gracias por su visita Hasta luego